En un mundo donde la verdad se mezcla con mentiras, las advertencias bíblicas resplandecen como faros de sabiduría. En Mateo 7.15, Jesús nos insta a estar alerta ante los falsos profetas, aquellos que se disfrazan como ovejas pero llevan dentro la astucia de lobos hambrientos. Desde el comienzo de nuestra fe, nos encontramos en un campo de batalla espiritual invisible, luchando contra fuerzas que buscan controlar nuestra alma. La Biblia nos exhorta a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal. Pablo, en 2 Corintios 11.13, advierte sobre aquellos que se disfrazan como mensajeros de Dios, pero en realidad engañan a muchos. Este mensaje es relevante en la actualidad, donde iglesias y líderes pueden parecer portadores de la verdad, pero, en realidad, pueden desviarnos del camino correcto. Identificar estas trampas es crucial para nuestro camino espiritual. Desde la rebelión de Satanás en el Edén hasta la traición de Judas, las batallas espirituales persisten. El enemigo actúa de manera sutil, a menudo infiltrándose en nuestras propias iglesias. Este video explora las estrategias que utiliza para desviar a las personas del verdadero evangelio. Es vital permanecer alerta, ya que estas tácticas pueden estar ocurriendo frente a nuestros ojos. El primer ataque es a través de predicaciones estilo coach motivacional, donde se enfatiza el confort y la complacencia en lugar de desafiar a los oyentes con las exigencias del evangelio. Aunque el estímulo y la motivación son importantes, no deben eclipsar la verdad transformadora del evangelio. El segundo ataque se manifiesta en alabanzas que parecen más mensajes motivacionales que adoración a Dios. La adoración debe centrarse en exaltar a Dios y reconocer su grandeza, en lugar de enfocarse excesivamente en nosotros mismos. El tercer ataque es la introducción de nuevas doctrinas que distorsionan el mensaje bíblico, como la idea de que Dios odia el pecado pero ama al pecador sin la necesidad de cambio. La Biblia advierte sobre la importancia del arrepentimiento y la transformación. El cuarto ataque se dirige a los líderes cristianos, buscando avergonzarlos y debilitar la iglesia. La caída de líderes puede afectar la confianza y unidad de la comunidad, así como perjudicar la imagen de la iglesia ante los no creyentes. A pesar de estos desafíos, es crucial que la iglesia se adapte a la sociedad actual sin comprometer sus principios fundamentales. La fidelidad a los principios bíblicos sigue siendo la fuente de fuerza y relevancia. La iglesia debe ser un faro de verdad, amor y esperanza, guiada por los principios eternos de la palabra de Dios. En última instancia, el mensaje es claro, la elección de seguir a Jesús es personal y transformadora. Aceptar su invitación no sólo significa evitar el castigo, sino experimentar una vida abundante y una relación eterna con Él. El llamado es a discernir, a permanecer fieles a la verdad del Evangelio y a seguir a Jesús en esta aventura que transforma nuestras vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!